¿Qué tal amigos? Yo soy Juanjo, bienvenidos a Forest Warrior. Hoy les quiero compartir un pequeño proyecto que va a iniciar pequeño y espero irlo aumentando a una escala considerable. Obviamente no de gran gran magnitud, porque vamos a estar limitados por el espacio o área en la que vamos a trabajar. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de un huerto urbano y este lo vamos a montar en la azotea, debido a que hay personas que en casa no tienen algún jardín o algún patio grande donde puedan utilizar o trabajar sobre estos temas que de cierta manera son importantes y a mucha gente le llama la atención. Bueno, lo que vamos a hacer es hoy un bancal o una maceta de madera hecha de pellets, pallets o tarimas recicladas que a veces te las regalan o como ya son recicladas a veces incluso te las venden muy baratas. Hola amigos del gran canal de Forest Warrior, de mi amigo Juanjo, soy Alejandro Marbran, del canal del mismo nombre. Les mando un gran abrazo desde Chile. Comparto con Juanjo el gusto por todas las actividades en el exterior. Pasen por mi canal y van a encontrar también cosas que tenemos en común con Juanjo. Un abrazo y que estén muy bien. En mi canal podrán encontrar información sobre bushcraft, revisiones de cuchillos, navajas, trabajos en cuero, salidas al campo, en fin, actividades en exteriores o en outdoor. En estos días es muy importante tener cierto grado o nivel de sustentabilidad y a veces ya no se puede depender tanto de los demás o igual te puedes hacer de cierta manera autosuficiente por aquello de del confinamiento o ustedes saben. Bueno, es para mi importante adquirir conocimientos de este tipo especialmente pues de vegetales, hortalizas y plantas que podemos cultivar en casa, incluso hasta plantas medicinales es muy importante tenerlas por ahí. Yo recuerdo a los abuelos que aparte de ir con el médico y tomarse sus medicamentos, ellos pues con conocimientos ancestrales podemos decirlos así, que se van pasando empíricamente de generación en generación. Y que de alguna manera me ha quedado un poco y me da pues de cierta, me da cierta pena decir que no aproveché el conocimiento en esa área al 100% de mis abuelos que de verdad estoy arrepentido. Y pues ahora pues me compete o me toca aprenderlo por mí mismo, leyendo, investigando, preguntando con gente que sabe, no solamente en el área de la teoría, sino gente que ya lo aplica, que tiene experiencia y así es como puedes aprender teoría más experiencia y hacerlo para que se convierta en tu sabiduría. Bueno, esta es la idea, vamos a hacer pequeñas macetas o pequeños bancales y más adelante ir aumentando el proyecto aquí en casa, en el pueblo, para si algún día se puede extrapolar, ir al monte, allá donde suelo grabar y aplicarlo ya de una manera un poco más grande o mayor. Pero primero es importante la práctica, pero primero es importante la práctica, porque sin ella pues podríamos llegar a perder un montón de cosas, ¿sí? Trabajo, esfuerzo, tiempo, energía, economía, etc. Entonces, si vamos aplicando los conocimientos que vamos adquiriendo en pequeñas porciones, ir experimentando y así pues también ir pasando el conocimiento a los demás. Muy bien, pues vamos a continuar con esto, lo más tedioso va a ser desarmar estas pellets, aquí atrás tengo otras cuatro y pues vaya. Igual y no grabo esto, igual y no grabo esto, o quizás sí, lo que he estado haciendo es con el hacha y el martillo meterlo aquí en las juntas antes de que llegue el clavo para irlo separando, pum, pum, pum. Le doy la vuelta, le doy por el otro lado y así es como he logrado algún resultado porque ya he desarmado estas cosas, sin embargo, no es el método más eficiente pero es lo que tengo a la mano. Entonces, pues a trabajar y quizás esta parte no la grabe porque se va a hacer aburrida, hay una infinidad de videos como desarmar estas cosas. Bueno, pues sigamos. Amigos, ahí llevo apenas la primer tarima desarmada y tenemos un total de cada tarima de cuatro maderas de este tipo, cuatro, que son aproximadamente un metro, los que van en el centro, los cuales son como el chasis y le dan la fuerza a la tarima, son cuatro. Y también abajo, en la parte de abajo son otros cuatro, estos de ahí que son un poquito más cortos ya que van adheridos a este y no necesariamente llevan la misma dimensión que estos de un metro. Estos son donde se sienta la mercancía, este es el chasis, el central y esto es lo de abajo, lo que une al chasis. Y pues, básicamente, me imagino que voy a necesitar como desarmar como tres tarimas para hacer un bancal o una de las macetas. Y vaya, me llevé, yo pienso que cerca de una hora para desarmar eso. Sin embargo, con la práctica descubrí una técnica mucho más sencilla, más fácil, igual lo puedo mostrar enseguida. Por hoy he terminado, ya no grabaré más, son cerca de 10 de noche, no tanto, pero con eso es suficiente por hoy, igual ya sí puedo ir desarmando una tarima o dos por día, por tarde. Muy bien, continuamos con el trabajo. Amigos, les voy a mostrar cómo desarmó los pellets. Simplemente introduzco el hacha por un costado y voy haciendo palanca de un lado y del otro. Poco a poco, despacio. Si pierdo la paciencia podría romper la madera. Y listo. Bueno, ayer me costó un poco más porque no tenía claro el protocolo o el procedimiento a seguir. Lo estaba explorando, viendo las mejores opciones de cómo hacerlo. Y hasta que di con esta y prácticamente salían las tablas casi completitas. Vamos a verlo desde un inicio. Sabrán que aquí la madera está bastante apretada, no entra el hacha, entonces aquí utilizo el martillo. De esta manera. Antes de llegar al clavo porque en la tarima anterior cometí el error de alcanzar el clavo con el hacha y la melleé un poco. De un lado y del otro. 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 Fácil Es claro Vas adquiriendo experiencia Requieres menos fuerza Y vas generando una cierta técnica Y sale limpio Muy bien amigos Es lo que les quería mostrar Como desarmarla Simplemente duplicamos El mismo procedimiento Para cada una de las tablas Y queda todo desarmado Además Que podemos reutilizar los clavos Todo se recicla Continuamos Amigos les muestro El avance que llevamos Por aquí Dos de las paredes de la maceta Ya están Y por aquí Están las otras dos En proceso Así que Continuamos Muy bien amigos Ahí va quedando Ya están las cuatro paredes La base Ya solo falta armarla Y protegerla Contra la intemperie Con un poco de aceite De automotor Ya quemado Todo reciclado Ya está las cuatro paredes de la maceta 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 Ya está las cuatro paredes de la maceta